¡Suscríbete al canal! No, ya descansaste dos días, no estás exagerado. Vienes con toda la pila al cien, ¿verdad? Y acá anda el Juanito, miren. Está de huevón aquí el viejo. Miren. ¡Juanito! ¿Cómo estás? ¿Estás dormido? Se durmió Juanito, vean. ¿Qué dices de los perezosos? ¿Te basas en la Biblia para tus temas? Son dos preguntas en una. Contesto la primera. ¿Qué digo de la gente perezosa? Hay que primero analizar si no hay un problema de salud que lo haga hacer o ser así. Hay problemas de salud que lo hacen flojo. Probablemente... Esto es Feli, nuestro compañero directamente de Cotemo, Chihuahua. ¡Saludos, compa Poncho! Saludos, compa. ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? De descanso, güey. Así ya lo están apagados, miren. Pero yo que conozco tu amor... Estamos ya en el lugar del evento, en la coluna de Guadalcan y Toro, los otros cuatro diferentes. Ah, no, tiene todo, está todo bien, no tiene nada malo y es perezoso. Probablemente le falta un entusiasmo en su vida, no tiene una misión clara, no sabe a qué vino, no tiene una motivación en la vida, no hay nadie que lo motiva, no hay nada que lo prenda, a lo mejor no está haciendo lo que lo apasiona. Y la tercera, ¿sigue siendo perezoso? Bueno, yo lo que hago con la gente perezosa es... Cuando yo más te deseaba, te gustaste en mi camino. Cuando muy solo me encuentro, siento ganas de llorar. Y mi brazo me dice que contigo quiero estar. ¿Qué es bonito? ¿Qué es un poco de nada?